No hay incorporación al segmento de los scooters eléctricos. Nerva es una asociación de marcas de diferentes nacionalidades vinculadas con automoción. El 50% de Nerva es capital español. El Nerva X se posiciona como un scooter gran turismo capaz de superar en prestaciones a los modelos de gasolina de 125,5€ sin sacrificar por ello autonomía. El nuevo modelo parte de la base de ciclo de un scooter GT300 lo que demuestra que está sobredimensionado. Justo detrás del parabrisas se encuentra la instrumentación con dos relojes para el velocímetro analógico y otro para la potencia. Todo el alumbrado es full LED empleando una combinación de matriz de diodos con guía luminosa para el piloto posterior. La rueda delantera es de 15 pulgadas, prácticamente una rueda alta. Y ella se fija un doble disco de 260 milímetros con sendas pizas de anclaje radial. El motor forma con la transmisión por correa a la rueda un bloque que hace basculante como cualquier otro scooter de gasolina. La dotación de doble freno de disco delantero se completa con un disco trasero de 230 milímetros con funcionamiento combinado CBS. Un nuevo disco delantero se combina con el trasero. A esta frenada convencional se le añade un freno regenerativo que convierte el motor eléctrico en alternador, recargando parcialmente las baterías. La torre delantera es de 15 pulgadas. La torre delantera es un sistema de estropección. La torre delantera es un sistema de estropección. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 125 kilómetros hora y una autonomía de 75 kilómetros. En nuestra primera toma de contacto sacamos muy buenas sensaciones de la conducción del Exe. Sus 302 kilos declarados con una distancia entre ejes de 1.620 milímetros se manejan muy bien en ciudad con la respuesta en el motor e incluso en el modo eco. Pudimos también probar el Exe en modos por cortos tramos de carretera, no suficientemente largos para poder lanzarlo a su velocidad máxima, pero sí apreciamos que es muy rápido. En este medio el Exe se encontraba muy a gusto, posee un centro de gravedad muy bajo que le aporta mucha pluma, buena protección del parabrisas y una combinación de ruedas 15-14 casi de rueda alta que le imprimen buena estabilidad. Su precio de adquisición es de 6.930 euros, al que se debe descontar al menos la ayuda de 1.100 euros del plan Moves 3, subiendo hasta los 1.300 euros con el achataramiento de un vehículo de gasolina. Pero Nerva va más lejos, ya que puede reducirse aún más hasta los 3.380 euros, incluida la ayuda básica del Moves 3 con la opción renting de sus baterías, pagando un alquiler de 39,99 euros al mes durante 5 años. Muchas gracias por seguirnos.